Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Bueno A ver, la verdad es que ha sido Maybat también, por no haber visto lo de la Lulu, eso es verdad O sea, eso sí también Maybat Guardar etiqueta al gremio o Suncrow? Tienes un guarda ahí en rojo Vale, sí en el blue, da igual, de todas formas no Cuando lo vaya ya no está nada Voy a pasearte para abajo, vale Ahora En cuanto termine Ok, mi celular Vale, yo esto lo tengo calentito Vale, si quieres incluso le puedo entrar Vale, no tiene visión Le puedo incluso intentar entrar Se ha quedado un toque Lo acabo de ver Espérate Pues eso Regalete que te he dejado ahí Es que la gente muchas veces no se da cuenta del daño que tiene tan alto esto ¿Te puedes ir? Sí, sí me puedo ir Vale, Spons si puedo Está aquí la Evelynn Espérate Me viene, me viene esto Viene Fiat Sal, 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 sal de ahí Qué suerte, tío Ah Nada, verga Hostia, tío, brum Justo tira el muro Da igual, da igual Eso te ha tenido, tío Vale, está ganado el Kratai No me estaba No me había visto, tío Y ha ganado ahí Con el parry me ha parado el stun Del Twisted Fight Si no, lo matábamos Ya ves Ha llegado justo tiempo No pasa nada Tenemos First Blood Quena la pata, tío Irelia o ese Fiora ¿Por qué? Va a estar complicado La segunda vez que juego Irelia Ya me han dado palacio una vez Hostia Ahora Me bajo por ahí No, no Si No la No se me toca ¿Te da tiempo a salir de ahí? Ya va Estos son Obviamente son pre-made estos Claro, claro Mira, está por aquí Esta la Evelynn No es la Evelynn que se lleva la kill No malo eso Nada, le he robado el campamento Esta aquí Está aquí, esta No me preocupa la botlane Hostia, la ha subido A vuestros lados ¿Qué vamos a ir? ¿Heraldo o a qué? Eh... Va a Drake Y voy a dejar guardeado al Heraldo Por si acaso Pero igual Ya se ha gastado la ulti Eh Si, pero esa ulti Tiene muy poquito Corlam Aquí Mira, aquí viene el tipo Mi madre Nada, Heraldo ya está guardeado Vamos a ver si puedo pillar a alguien Con la ulti Voy arriba a pillar a la Sabaine Me vendría a puta madre Si la pudiera pillar Yo otra vez Voy para allá Voy para allá Voy para medio Voy para medio Voy para medio Bueno A ver si pillamos a la Sabaine Ya está bien Ya está bien Pesadilla Uy Casi Bueno, vamos a Drake Vamos a Drake de una Mira que bucea Rápido tío Otra vez Tengo el Shows igual La tienes ahí Espérate Me puedo girar y todo Bueno, la has dejado tocaísima Vale No Eso tiene más daño Está bien, está bien Está tocaísima Esto es nuestro Vale, buenísima Bien Venga, vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Venga, que está motivado Buah, tenéis a la mierda Voy empezando Elegando O subo a compañeros He tenido la velin Que no la he tirado Hostia Me mata Me mata por la quemadura Igual No sé dónde ha recuperado vida Pero bueno No habrán apuestas el día de hoy Creo que sí Que tiene que haber alguien ahí Haciendo Apuestas Saluda White Whipple Tengo que comprar Ok, eso se mueve Igual mira dónde está Esta Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Vamos a ponerlo Vale Voy a hacerme cañón de fuego Rápido en esta partida Vale Para ir antes Gracias Gracias ¿Estás viendo Chemi? Voy, voy, voy Tengo resta Una más Hostia No No Bueno Al veros ha caído Ya, pero Aquí va a caer medio Y eso es bueno Chemi no Puedes rotar ahí No No Ah, no A tengo tarde Opa la segunda Opa la primera No Tengo ulti Lo pillan Lo pillan Lo pillan Claro Ya no pillan con el rot Bien Venga Tumbamos medio Cuando puedes confiar Claro Obviamente No sé Este juego Sé que me mola mucho más Solo Q Yo desde luego No soy Solo Q No me gusta nada Puede quedar tierto Vamos a intentar acompañarlo Bueno, ¿está para vos o qué? Voy a tirar esto Para ver ahora aquí Mira está Evelyn Qué fresca estás Qué mucho te ve, ¿no? Uy A un toque me he quedado Venga Vale Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Vamos a robar Vamos a robar Kungla y cosas Sí Esto Esto Viene Pero rapidito Tiene Yo al que aparezca Lo estuneo Lo pillo No sé si se van, ¿no? Vale Fuera, fuera, fuera Yo me voy Yo me he ido ya Yo no tengo vida La caixa no juega mal No Pero ya esto Ya es overestend Hemos hecho un overestend Chaval, kilométrico, ¿eh? O sea Súper kilométrico Uy Iba la entrada por mí A ver, tengo ultimate Podemos ir directamente al Drake Ellos tienen que recuperar, ¿eh? Ellos tienen que recuperar Vale Vale, vale Mira, mira Pero si está Mira dónde está la Nada, está fuera Venga, venga Venga Tengo ulti, ¿eh? Voy a meterle por su medio Se me tira No Ahí está ¿Eh? Tío, se me han tirado con todo No tiene nada yo Pero bueno Espérate Cuidado, cuidado Acaixa, acaixa Poquito a poco, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco No No ha dado, tío No No, fuera, fuera Yo voy abajo Que me puede quedar la puerta otra vez ¿Se queda inmovilizada? No No, no, no Ya está Ya está, ya se jodió Esto se acaba de joder Sí, la vaina ya va a 4-2 Es que Qué asco de vainas De rank Si de todo y ni No farmear yo Están en el hazlo ¿Estarán? ¿Les dará tiempo? Por si acaso voy por ello Hombre, era menos La fiora que está arriba Vamos a necesitar Echim Vamos a necesitar ya en las teamfights Porque Necesitamos una extra ayuda Contra la vaina Ya, que nos cae todo Quiere seguir, ¿eh? Ahí la puede cagar Sí, lo ha cagado Viene vaina también Aunque yo creo que ya no Vale, tenemos los de los Drakes igual, ¿eh? Not bad Está ahí la vaina Aquí en top Aquí el Yasuo en medio Que está moviéndose Fiora haciendo cosas de Fiora Puta Fiora Últimamente veo muchas Fioras Hacerse el El Manamune Sí, eso lo hacía El OTP Choosen Beast El mítico OTP en Europa Pero ¿Es válido o es boom? Sí, es escalador gratis Yo que sé, ¿sabes? En el competitivo es que funciona diferente Pero Aquí en las rankers Que va guay Me había tirado el top Eso tenía el extra de daño Evelyn abajo Vale Yo estoy por aquí A ver A ver Si vamos a trapear a alguien Que va, ¿no? Hostia A tomar por culo ya Venga tú Muñequito Buena Hemos saltado el cuello Nasor 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 Xe La costumbre, ¿sabes? Minuto 11 Eh, ¿qué pasa aquí? Vea, que han pillado Eh, reventales a tier 3 Yo ya aquí a A todo Si, si, si Vale, buena Bien hecho, bien hecho Manamune y luego Yo lo que veo hacerse es Sobre todo Eh Eh Manamune de primeras Últimamente Si, no, 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 no Ya lo han puesto Era el 2 en medio What the fuck ¿Por qué era el 2 en medio? Ha tirado ultimate ¿Qué me hago ahora? Ya podéis subir de ahí Voy para allá Voy para allá Voy para allá No sé si llegó a tiempo Pero bueno Que va Es que Estaba estendeando muchísimo Tío La botlane Todo el rato Todo el rato Ver estendeando Tío Voy a defender Como podáis En más Va Al Nasor Puede Yo he salido con ulti No, yo voy directamente a Nasor Dragón infernal también ¿En qué estarán? Si, están en Nasor Yo entro Que tengo gárgola Esto lo acaban de parar No, no ha podido Esto lo acaban de parar La ultimate Con el muro de Yasuo Si La que han liado Con esa basura De haber estén Tío Que Artura De verdad La botlane Siempre Aunque hayan jugado Bien mecánicamente Tío El oversteam Que se pegan siempre Aquí los matamos Se quedaron sin jungla A ver se ayudan ahí A este no le importará Morirse Aquí no está Kaisa Está llegando Se ha ido pegando Vale Puedes seguirle Parante La vaina aquí Me matan Pero bueno Hostia La lulu Si la podéis matar De puta madre Y echarle un vistazo Al drake Si podéis Si alguien puede ir Que no quiero que se lo sole Mirad Intentando soñarlo Os lo podéis hacer vosotros Mirad donde está Mirad donde está La friadora Si lo podéis hacer vosotros Sin problema Va a venir Ya está Tengo stun No no llego Cuidado Pez pierda Pez pierda Hasta ya subo Bueno Ay Dios mío Hemos salvado Los muebles La verdad es que sí No nos vamos a engañar Tenemos parado Naso Dragon infernal Tenemos tres drakes Problema La vaina Ahora Le entro Y le entro El focus Solamente a la lulu Para que no le Pueda tirar bufos De esos de mierda Calma Voy para Asaya Eh Cuidado Eh Se están subiendo Cuidado Que se están subiendo Ahora Ahora te lo digo Ah no Pues siguen Por abajo Me voy Por abajo Eh Yo bajo Estoy bajando Estoy bajando ya O sea estoy Backeando También Vamos a tirar el ultimate Yo estoy por aquí Detrás Espérate Está por aquí Está Le sento por la espalda Han dejado la vaina Voy ¿Me pillo? Esa es Como me gusta Esto Toma Ahí la lleva Qué pena Que ganamos de tiempo Para el Nash of Code Me gusta la mierda Del caliente de fuego Rápido En tu este aspecto Sabes que No hay Item más broken Que esto No tenemos No tenemos Nada para poder hacer Voy a pusear Voy a pusear Están a ver Estendeando Nuestra ball Están a ver Estendeando No Yo voy a pusear Aquí arriba Yo voy a hacer back Como suele decir El tito Sancro Las líneas laterales No existen Eso Nunca Dos diez Ya subo Está en power spike Ojo Peligro Están No, ya está Voy para allá No creo que lo vayan a intentar rushear Pero What? Voy a hacerme yo ahora El run Estoy poniendo Was por aquí Que están tropeando Cuidado Lo han empezado En serio Están enfermos What? Matarlos Está aquí Este tío Esaos Está muerto ya subo Power spike Ya está Vaina muerta Estoy yendo Venga Venga Buenísima Vaya animales Vaya forma de throwear Un game han hecho Cuando los he visto ahí Cuando los he visto ahí Haciéndose el Nashor Digo Van borrachos Qué locura Me gasto un smite Me voy a gastar un smite Sí No está Tiempo para terminar Bueno Seguramos ¿No? El Nashor Esa Ahí tenéis Un poco menos Vaya tela Mira chaval Como se nota que no soy Main Twisted Fate Creo que es la segunda partida Que me he hecho con él Una vez Perdí Y ahora volví a jugar más Es first time Twisted Fate Second time Second time Ah vale Y la skin ¿Y la skin por qué? O sea Habrá que lucir Facherito En la greta Si salgo Salgo bien ¿No? No sé Pero uff No sé cuánto año habré hecho Pues mejor no lo miro XD No sé